esta historia prosti es de aquel marzo cuando nos juntamos los creadores p3 cuando hicimos la colaboración charlotte el dado la prichóloga y yo ese viaje ahí se dio esa historia prosti resulta resalta acontece pasa su sede e historia era el último día de la estancia en ciudad de méxico ya para regresarnos a culiacán y yo tenía cita con diego el hijo del capitán tiene en instagram la persona que me tatúa a las 9 de la mañana yo tenía cita con diego para lo de los tatuajes entonces yo tenía que aprovechar era mi último día no me había portado mal desde que llegué estaba en un hotel de zona rosa era fácil conseguir así todo entonces nos levantamos temprano como a las 7 bajamos a desayunar y no sé qué y ya les dije oigan a mi amaya gloria oigan es que voy a recibir a alguien que no sé qué y pues va a venir así todo porque tengo que despedir ciudad de méxico como se debe y pues no me he portado mal y que me tengo que portar mal y bla 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 pues cuídate mucho que no sé qué pues ellas se quedaron allá abajo en el comedor web para que yo tuviera la habitación bueno gloria tenía su habitación pero yo compartía habitación con mi mamá entonces ellas se quedaron ahí abajo en el comedor para poder yo recibir en la habitación a ese hombre entonces pues yo me pongo a buscar de grindera me pongo a buscar ahí nada y nada y pasaba el tiempo y nada dije yo ni modo voy a tener que invertir en esto si me quiero portar mal voy a tener que invertir pues me metí yo a una página de y ya le mandé a un tipo que se veía muy bien ahí en las fotos se veía muy nice que cuerpo muy nice tenía un así todo y estaba guapo según entonces yo me subí a la habitación y le marque hoy que no sé qué que dónde está no pues estoy a cinco minutos de zona rosa caminando que no sé qué y yo a pues si cae le que en recepción así así yo marque a recepción oiga para darle acceso a una persona tiene que bajar por él y yo pues en lo que no bajaba él ya había llegado y había dicho cosas en recepción entonces me puso ahí ella estuve ahí ya me fui que no sé qué no saliste yo le dije pérate ahí voy para allá pues ya bajé el ascensor y bajé y me dijo el guardia oiga es que viene un tipo a buscarlo y quería pasar y venía muy alto venía así como que muy alto no sabemos si trae algo y pues usted peligra no se vaya a poner en esas ay yo dije no pasa nada le dije no que no sé qué es que venía muy muy exaltante muy exigente dice y que les dijo no pues que venía a su habitación a darle un a darle un servicio pero que servicio a un que venía a darle un ay que que más son me quemé con el recepcionista con el otro recepcionista con el gerente de la recepción con el guardia con el otro guardia con huéspedes que estaban allá abajo güey un quemazón pues ya yo salí güey y estaba viendo para los lados y así me puse así todo y voy viendo allá güey que viene un hombre y me hace así ay amigo una piltrafa humana una piltrafa güey seco seco viejo feo viejo y se veía cochino pero se le veía así oh sí amigo sí apuntaba güey me apuntaba ese hombre güey entonces yo dije ay pues ya está aquí ni modo de decirle no pues vete y me meto no pues lo saludé y ya pasamos abrió el guardia pasamos todos se nos quedaron viendo en la recepción güey todos 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 güey viejo feo cochino y así así como que rollo así güey hoy no gloria y mi mamá ahí estaban sentadas en recepción nada más nos vieron pasar y gloria así y mi mamá así el único que faltó güey ay no 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 entonces ya yo lo más rápido posible que bajar el elevador nos subimos al elevador y me empezó a agarrar los hombros para hacerme ahí medio más el guardia me había dicho si gusta yo lo corro que no sé qué no 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 se vaya a exponer así yo le dije no se preocupe no pasa nada yo le dije al guardia él no sale de aquí sin mí así son las cosas no sale de aquí sin mí me quiere me quiere hacer algo lo que sea tiene que salir por recepción si me hace algo lo meten al entonces él no va a salir de aquí sin mí yo soy su llave de entrada y su llave de salida entonces pues ya subimos llegamos a la habitación y yo le dije a ver pues le dije que que traes o sea que se el asunto para haber visto le dije pues ya atrás nunca tu madre asira güey no más se desayunó el talón así güey ay ay me convertí en mujer me convertí en mujer amiga una madresona güey colgada era team carne ese tipo ese tipo era team carne entonces ya se puso ahí en la pared me dijo ven y ya yo me acerqué tantito y lo empecé a oler y no no iba pestoso la verdad se veía cochino pero no no era cochino y si iba a olerosito pues a mí me gusta güey que vayan entonces pues yo ahí así sentado güey el tipo ahí en la pared y yo me puse así y empecé güey empecé y dale y dale como que el tipo iba bien güey porque nada 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 pasó un minuto la verdad un minuto y medio dos minutos quizá cuando nada nada güey yo así de pues estaba grandota la cosa por eso estaba haciendo yo maniobras pero pues flácido güey flácido ya eran como las ocho y media güey según yo me iba a tardar 15 minutos en eso y ya me iba a desocupar dije güey le dije la neta no no traigo mucho tiempo le dije tengo una cita le dije pues qué pasó no güey es que hacía las carreras no que no sé qué no nomás le dije y aparte la foto tampoco era le dije no me mandaste una foto real no eres tú y quizá eso que traes con pues si es la misma de la foto pero pues no reacciona no pues no hay pedo le dije vámonos le dije vámonos para atrás y te regresas y me dijo no güey que no sé qué cómo crees es que la verdad yo ya tengo una noche de viendo ahí donde me estoy quedando tengo que pagar ahorita si quiero regresar a entrar a mi habitación tengo que llegar con el dinero delante que no sé qué tú me dijiste que 500 bla 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 y la güey le dije estás a 4 o 5 minutos de aquí no te costó mucho el venir yo no sabía no es mi problema que te vayan a sacar de donde te estés quedando no dice ándele compa usted se ve buena persona se ve muy guapo qué es a qué se dedica porque se ve muy bien no pues soy youtuber ándese que nice que no sé qué y de dónde es de culiacán a mi paisano a la que fierro que no sé qué yo soy de allá y conozco al marquito estoy sí que no sé qué no ha visto al marquito estoy no hay de qué son sus vídeos como los de él no pues no no hombre compa dice sabe que hagamos algo dice a la otra que venga dice le quedo bien y hasta una camisa de allá de los tomateros le voy a traer una casaca que no sé qué ahí la tengo bla bla le dije sabes que mira hagamos lo siguiente te voy a dar nada más 200 pesos le dije por venir pero la verdad pues no le digo nombre compa como 200 que son 500 que no sé qué y empezó a buscar en su mochila muy desesperadamente y sacó unos sacó unos poppers y me dijo irá güey dice tienen tienen la ribita de la mitad me dice usas estos que tal si te los doy y así me los transfieres los 500 me dijo y yo para ya sacármelo de encima güey ya dije yo está bien le dije y agarré los y los metí a mi mochila entonces me dijo ego y pero no más ande un paro dice ando medio así dice déjame bañarme dice y ponen un poquito perfume y ya irnos o qué hasta bien pues se metió se pegó un baño salió le aliste perfume y desodorante pues ya lo llevaba se puso y lo metió a su mochila y le dije y le dije es mío no jajajaja es mío dice ahí tienes el tuyo y me puse a buscarlo me dijo no mentira güey para qué te hago la maldad dice ahí te vas a dar cuenta y ya me aventó el desodorante y le dije el perfume si te lo puedes quedar era un frasquito así chiquito ya le quedaban como para tres veces nomás a muchas gracias pues ya salimos de la habitación bajamos y le dije yo al tipo por favor sal del hotel le dije no te quedes en recepción sal y yo voy a salir a darte el dinero no güey no me salgas con esas que no sé qué y la abuela le dije yo tengo palabra le dije créeme sal del hotel y yo y si yo tenía pensado hacer eso pero para no hacer quemazón pues bajé todavía había gente ahí estaba mi mamá y gloria los de recepción así güey nomás no vieron salir se nos quedaron viendo el guardia más todos todos se dieron cuenta y no salió de recepción se quedó ahí a un ladito güey esperando y ya fui con mi mamá mamá le dije trae 500 pesos y se me quedó viendo y sí a le dije es que pues no pasó nada ahorita les cuento dame un cigarro también le dije a la gloria dame un cigarro sacó un cigarro como para que se viera que le estaba dando un cigarro pues entonces enrollé el billete y lo puse un ladito del cigarro y ya fui con él y se lo di me dijo muchas gracias que no sé que ya se fue ya regresé y le conté a gloria a mi mamá y así que experiencia dios mío de mi vida que más son dióquis mínimo hubiera comido bien ahí si hubiera valido la pena pero no valió la pena porque pues no comí perdí 500 pesos dióquis la mala experiencia la que más son no 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 me quería dar algo a mí y ya nunca nunca volví a hacer nada en Ciudad de México hasta después